Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad física de Andalucía. Examen de septiembre de 2019. Opción A. La primera pregunta, de trabajo e energía o campo gravitatorio, tiene siempre un apartado A de teoría y un apartado B de un problema. El apartado A de teoría lo tenéis aquí razonado, explicado brevemente. Voy a dedicar más tiempo, evidentemente, a los problemas o a las preguntas de razonamiento. Esta es totalmente teórica. Os la dejo ahí para que podáis leerla. Y pasamos a hacer el problema. Leemos el apartado B. Si quieres subir un objeto de 1000 kg a una altura de 40 m usando una rampa que presenta un coeficiente de rozamiento con el objeto de 0,3. Calcule I el trabajo necesario para ello si la rampa forma un ángulo de 10 grados, con la horizontal. Y I el trabajo necesario si la rampa forma un ángulo de 20 grados. Justifique la diferencia encontrada en ambos casos. Bueno, primero os explico el esquema. Aquí tenemos las dos rampas, la de 20 grados y la de 10 grados. 40 m de altura y 40 m de altura. De 10 grados y de 20 grados. Cuerpo de 1000 kg. Fuerza de rozamiento siempre en sentido opuesto al movimiento. Y fuerza F que traslada el cuerpo hacia arriba. A la distancia horizontal de cada rampa la llamo X. Y por lo tanto la tangente de alfa será igual al cateto opuesto, 40, dividido cateto contigo, X. X será igual a 40 partido tangente de alfa. Bien, como siempre, en muchos problemas de energía utilizamos esta ecuación. El incremento de energía cinética más el incremento de energía potencial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. En nuestro caso hay dos. Trabajo de la fuerza F y trabajo de las fuerzas de rozamiento. Incremento de energía cinética no hay. Suponemos que aquí está parado y aquí o aquí también. Me quedaría MGH que es el incremento de energía potencial igual al trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Un MGH coseno de alfa que es la fuerza de rozamiento. Delta S el desplazamiento. Y coseno de 180 que es el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Siempre 180 en el rozamiento. MGH igual al trabajo de la fuerza F. X tendría ahora el coseno de 180 menos 1. Mu MGH. Y en vez de coseno de alfa puedo poner X partido delta S. Que se va con esta delta S. Me queda que WF sería igual a MGH más Mu MGH X. Evidentemente cuanto mayor sea X, mayor será el trabajo que tenemos que realizar. Es decir, cuanto menos inclinada sea la rampa, mayor será X y mayor el trabajo. Por lo tanto, en nuestro caso, el trabajo de la fuerza F con 10 grados de inclinación mayor que el trabajo de la fuerza F con 20 grados de inclinación. Y vamos a calcularlo ahora en los dos casos. Con 10 grados y con 20 grados. Lo conocemos todo. Solamente que en vez de X podemos poner 40 partido tangente de alfa o de 10 grados o de 20 grados. Calculamos y obtenemos estos dos resultados. 1,06 por 10 elevado a 6, julio. Y 7,15 por 10 elevado a 5, julio. Fijaros como es mayor, cuanto menos inclinada es la rampa como habíamos demostrado. Bueno, pausamos el vídeo y seguimos. Segunda pregunta, del electromagnetismo siempre. Apartado A, teoría totalmente. Podéis leerla con más detenimiento. Yo voy a pasar a hacer el problema. Lo leemos. En el seno de un campo magnético de 0,4 Tesla se encuentra una bobina circular de 100 espiras de 0,20 metros de radio situada en un plano perpendicular al campo magnético. Determine la fuerza electromotriz inducida en la bobina en los casos siguientes referido a un intervalo de tiempo igual a 2 segundos. Y se duplica el campo magnético. Y se gira la bobina 90 grados en torno al eje paralelo al campo magnético. Bueno, pues aquí tenemos una representación. La espira, he dibujado una, serían 100 han dicho, circular y el campo magnético que se está introduciendo perpendicularmente a la espira hacia adentro del folio, hacia la parte inferior del folio. Campo magnético 0,4 Tesla, 100 espiras, radio 0,2 metros, tiempo 2 segundos, fuerza electromotriz, lo que nos pide. Bien, en el primer caso, el campo magnético pasa de 0,4 Tesla al doble, 0,8 Tesla. Vamos a calcular el flujo magnético en las dos condiciones. Sabéis que el flujo magnético es el producto escalar del campo magnético, del vector campo magnético por el vector superficie. O lo que es lo mismo, el módulo de los dos, pues el coseno del ángulo que forma el campo magnético y el vector superficie. Recordar también que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Y por lo tanto, en este caso, el ángulo formado por el campo magnético y el vector superficie es 0. Sustituyo los valores, coseno de 0, y me da 0,05 Weber. Cuando el campo magnético es el doble, pues el doble, 0,1 Weber. Recordamos ahora la ecuación que nos da la fuerza electromotriz, menos n, que es el número de espiras, por el incremento del flujo dividido el tiempo. Cuando la variación no es regular, no es lineal, deberemos sustituir el incremento por la derivada diferencial del flujo con respecto al tiempo. Lo conozco todo y me da un valor de menos 2,5. Este signo menos solamente indica que el sentido de la corriente será aquel que crea un campo magnético inducido que se opone a la variación de flujo magnético que ha tenido lugar a lo largo o a través de la espira. Lo repito, como el campo magnético ha crecido, el flujo magnético ha crecido hacia abajo y se tiene que crear una corriente eléctrica que cree un campo magnético hacia arriba para oponerse, para contrarrestar la variación que ha habido. Vale, apartado II. Se gira la bobina 90 grados en torno al eje paralelo al campo magnético. Bueno, este sería el eje paralelo al campo magnético. Y nos están diciendo que giramos la espira alrededor en torno al eje paralelo de esta forma. 90 grados. Me da lo mismo en un sentido o en otro. Estamos girándola así. Pero si la giramos así, no estaría cambiando el flujo. No hay variación del ángulo entre la bobina o la espira y el campo magnético. No cambia el flujo y por lo tanto no hay fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, cero. Pausamos y seguimos. Bueno, no he pausado. La tercera pregunta, el apartado II es totalmente teórico. Es de ondas estacionarias. Así que os dejo unos segundos para que podáis parar el vídeo y yo paso a hacer el problema. Ahora sí se ha parado el vídeo. Leo el apartado B. La ecuación de una onda armónica que se propaga en una cuerda es... Y ahí tenéis. Calcule la amplitud, frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación y velocidad máxima de un punto de dicha cuerda. Bueno, si comparamos esta ecuación con la general que sería igual a A seno de omega t menos kx más fi podemos saber lo que vale A, lo que vale omega, lo que vale k y lo que vale fi. ¿Qué me pide la amplitud? Pues este número, 0,04 metros. El 8 será omega, la pulsación. Y vale 8. 8 radianes por segundo. Sabemos que es igual a 2 pi f y despejo f. 4 partido pi, hercia. k es 5 radianes por metro. Y sabemos que es igual a 2 pi partido lambda. Despejamos lambda y me da un valor de 0,4 pi metro. V es la velocidad de propagación de la onda. Y sabemos que es igual a lambda partido t, el periodo, o lambda por f, la frecuencia. Lambda por f, pi y pi se va y me queda 1,6 metros por segundo. Es decir, que la onda se propaga a esta velocidad. Y esta velocidad aquí es distinta. Es la velocidad con la que vibran las partículas de la cuerda. Y es igual a la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Es decir, es derivar esta ecuación con respecto al tiempo. Será igual a la constante por la derivada de lo que hay dentro con respecto al tiempo, que es 8, por la derivada del seno, que es coseno. 0,04, 8 coseno del mogollón. Pero no nos pide la velocidad en un instante determinado, de un punto determinado, sino la máxima. Y la máxima será cuando esto de aquí valga 1. Y por lo tanto, 0,04 por 8, 0,32 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima de vibración de las partículas, que tiene lugar, evidentemente, cuando I vale cero. Es decir, cuando el punto pasa por la posición de equilibrio. Pausamos y seguimos. Última pregunta. De física moderna. También teoría y problemas. Pero son más cortas. Y fijaros que lo he podido todo poner en una página. Lemos el apartado A. Cuando el uranio 235 captura el neutrón, experimenta su fisión, produciéndose un isótopo del senón de número másico 140 y un isótopo del estroncio de número atómico 38 y dos neutrones. Escriba la reacción nuclear y determine razonadamente el número atómico del senón y el número másico del estroncio. Bueno, luego leemos el apartado B. Esto es lo que nos da. Urano 235 más neutrón, senón del que no sabemos z y estroncio del que no sabemos a, más dos neutrones. ¿Qué tiene que ocurrir? Que los subíndices, la carga, tiene que conservarse. Y por lo tanto, z será igual a 92 más 0 menos 38 menos 0. Me da 54. Pero también tienen que conservarse los superíndices. Es decir, el número másico, la suma de protones y neutrones. Y por lo tanto, esta A será igual a 235 más 1 menos 140 menos 2. Y me da 94. La reacción nuclear de fisión queda de esta forma. Ya he sustituido la incógnita por los números. Bien, el apartado B. Lo leemos. El proyecto ITER investiga la fusión del deuterio y tritio para dar helio 4 y un neutro. Escriba la ecuación de la reacción nuclear y calcule la energía liberada por cada núcleo de helio formado. Me dan las diferentes masas, la velocidad de la luz y el factor de conversión entre huma y kilogramos. Bueno, ¿cuál es la reacción? Deuterio más tritio, helio más neutrón. 2 y 3, 5. 4 y 1, 5. Bien. 1 y 1, 2. 2 y 0, 2. Bien. Nos vamos a hacer la ecuación de Eisting. El incremento de energía es igual al incremento de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Vamos a calcular entonces el incremento de masa. Productos menos reactivos. Me lo dan todo. Calculo. Y me da menos 0,018886U+. Con el factor de conversión lo pasamos a kilogramos. Menos 3,135 por el cuadrado menos 29 kilogramos. ¿Es lógico este signo negativo? Sí. El signo negativo significa que está disminuyendo la masa. Está habiendo un incremento negativo de la masa. Y eso se va a transformar en un desprendimiento energético. El incremento de energía, ecuación de Eisting. Multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado y me da un valor de menos 2,822 por 10 elevado a menos 12 de julio. Que es la energía que se desprende cada vez que se forma un núcleo de helio. Cada vez que aparece uno de helio y un neutrón. Bueno y con esto está listo el examen. Normal, ¿no? No es ni muy difícil ni muy fácil. Normalito. Pues nada, suerte. Y posteriormente en uno de estos días haremos la opción B. Y posteriormente en uno de estos días.